¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nada, quería saber qué es esto. Bueno, corazón, bienvenido al Parque World. Acá estamos bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Este es Miofi. Miofi es confortable, simpática, es linda. Acá por este lado tenemos ojitos, ¿ok? Ojitos, cada ojito un muertito. Esta es la letra P. Acá también tenemos algo que a mí cuando me agarran la golosinitud siempre agarro de esto, ¿ves? Es un ojito... candy. Ojito candy. Toma corazón, cómenlo. No te indigeste. Guarda, porque a veces... No debo de recuerdo mejor. No, pero se te va a pudrir, corazón. Acá estamos todos podridos, pero le damos para el delante. Ok, ok. Ojito candy. Dingy. A veces no me gustan, pero para poder seguir hablando tengo que hablar con ustedes. Esta es mi compu. Es mi compu personal. Acá yo ando en Facebook. Pongo me gusta. Visiten mi página, Gladiolo Fan Club. Escríbanme cosas hermosas. Cosas que le salgan desde el corazón. Bueno, esta es mamá. Caradonga se llama. Y este es papá, que se llama Sorodongo. Papá fuma mucho y le encanta estar acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué andan haciendo allá abajo ustedes? Son los chicos. Les encanta meterse acá abajo y hacerme cositas, cosquillitas. Les encanta. Bueno, acá tenemos mi lamparita. Acá con los ojitos. Nosotros recibimos. Yo me encargo de recibir a cada una de las personas que llegan al Parque World. Ah, Parque World. Parque World. Parque World. ¿Vos cómo estás, corazón? ¿Vos ya viniste a visitarnos? No, no, por suerte no me pasa nada todavía, pero no entiendo qué hago acá. Yo no sé si no te pasa nada. Déjame que te vea. Charán, charán. ¿Y eso? ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Eh, Gabriel, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Gabriel, a ver, Gabriel, si nos toca. ¡Opa! Gabriel. Opa. ¡Gabriel! Ah, no. ¿Cómo estás pedido, Gaby? Clinas. ¿Cómo? Clinas. Ah, no, chafaste, Gaby, chafaste, corazón, chafaste. Gracias. Parecía, parecía, pero al final resulta que no era. Guarda que es el moco. Sí, sí, sí. Eh, bueno, corazón, a mí me encanta que estén veniendo a disfrutar de nuestro... ¿Y ahí qué es eso? Ah, bueno. Eh, eso, ahí es el lugar del Parque. Por ahí entra, es su casita. ¡Nadie puede entrar ahí! ¡Nadie puede entrar ahí! Porque es un lugar muy secreto que es solo ella. Es VIP. Ah, VIP. VIP. Sí, VIP. Y ahora, allá, eso, es el cosito del orqui. El orqui se queda allá. Sí. Copado. Sí. Eh, vos decime una cosa, corazón. Eh... Me cae simpático. Me cae simpático. Tiene algo... Tiene luz. Tiene luz. No sé. Me cae simpático. Bueno. Eh... ¡Opa, corazón! ¡Opa! ¡Saludalo, papi! ¡Saludalo! ¿Quién es él? ¡Hola! ¡Papá! ¿Se alegó Diego a la conversación? Él es el dire. El dire de nuestro show. ¿El show? Yo traje acá algo, no sé, un ojito. ¡Un ojito! Este es el ojito de River Play. Sí, de River, sí. Este es el ojito de River Play. Lo vamos a meter acá. Ya sé que están en duda ustedes si llegaban a River o a Belgrano. ¿Por qué decidieron que venga River a la muerte? Decidimos con River porque este chico, este muchacho pasarelita... Ah, pasarela. Papá. ¿O no? ¿O no, papá? Sí, bueno. Resulta que pasarelita se porta mal, hizo algunas cosas que... Bueno. El papá de la AFIP, de la AFIP, no le gustó. ¿Pero va a volver? ¿Lo van a dejar volver como a Felipe que hoy que viene? Sí, no sé. ¿O se queda acá? ¿Se queda acá? ¿Se queda la muerte, Enrique? Vamos a hacer un poco de... Un añito vamos a hacer marketing en la vez. Y después lo traemos de vuelta. Es linda la vez, linda. Hasta el Chato Caguero en Córdoba es una estante hermosa. Es hermosa la vez. Tienes que ir a Comodoro River. Están todos muertos. Está bueno, está bueno. Es que hay una linda vez. Hay una linda vez, una linda vez. Un placer conocerte, Gladiolo. Un placer conocerte a vos. Gracias por dirigirnos con nuestro show. Qué lindo, qué lindo. Es una nueva crema. Es un poco... Chau, chau. Es nuestro directo, es nuestro show. Chau, Gladiolo. Chau. ¿Le despedimos, Gladiolo? ¿Qué? ¿A tu manera? Bueno, a mi manera. Chau, chicos. Visiten nuestra página en Facebook. Chau. Y vengan a vernos los lunes a las 21 en el Teatro Tabariz. Chararanga. Chivo. Chau, corazono. Un gusto, eh. Cualquier cosa toca de vuelta. Chau. Esto fue para Toprarrete Atrás.